cómo están todos aquí haciendo un water change al tanque cambiando el agua yo tenía mucho mucho alga marina creciendo en el cristal pero no la alga marina mala de la que yo tenía era color line la que tú necesitas la saludable la que necesita en el tanque y se estaba incrustando en el cristal y cuando cuando es así es más fuerte para pasarle un sponge una esponja pero lo hice limpio los lados rafé la parte de abajo del tanque que había mucho mucho sucio pegado ahora mismo estoy usando uno de los powerheads para que pompe burbuja de agua dentro del tanque y así ayuda a las burbujas a limpiar los corales a los corales les fascinan esto ellas a ella responde una manera positiva ellos sueltan un un swing y esto la burbuja ayudan a limpiar cualquiera bacteria cualquiera alga marina que no muy buena que está creciendo en la parte a la parte posterior del coral soy yo lo dejo así por el medio por 15 20 25 minutos y esto hace que el color de coral se vea más saludable se vea más brillante los corales es como si fuera un baño de burbuja y le quita cualquier bacteria mala que tenga creciendo y las ayuda mucho a crecer y se ponen bien saludables sobre lo que dejando correr así por 15 por 15 27 la verdad yo lo creo por 25 minutos una vez que yo veo que ella pensan a votar el slime del protector que ya tienen para afuera entonces los de un rato lo dejo por 5 10 minutos más y después lo pago y después sólo va a cambiar por lo menos 15 15 a 25 por ciento de agua o con agua fresca ya tengo agua fresca ya preparada en el tanque ahí tanque de basura eso es esa esa ese balde basura solamente para cambio de agua yo no uso eso para más nada he hecho agua fresca agua que está procesada con el sistema que yo tengo para procesar el agua que la hace pura y le echó la sal o de correr por dos tres días y dejo y no le pongo yo no le pongo gira porque mi apartamento bastante caliente son la temperatura y roughly entre 75 a 78 grados son a correr por dos o tres días y después que después que ve pesa sacan el agua con utilizar este tubo lo paso por la parte de abajo de la del tanque y recojo cualquier suciedad o comida que he dejado los peces y cualquier sucio que pescado produce y lo limpio así porque cuando la agua se va pura yo yo le he hecho agua fresca de mi resto aquí tengo ahí allá atrás y a veces la gravedad bajo un poquito no mucho pero baja pero cuando le pongo la diferencia de de dos a gravedades siempre la la encuentro el balance de 10 20 10 26 o a veces 10 27 para alguna gente le gusta 10 25 y 10 24 pero me gusta siempre un poquito más alto en caso si un día yo tengo que echar agua fresca o cualquier problema la cambio de gravedad no va a ser tan fuerte y vamos a poner los corales mucho estrés alga marina que tú no quieres en tu tanque cuando crece crece demasiado rápido y sin control y puedes puede asfixiar tu corales completamente y en dos o tres días puede cubrir el tanque completo con esa alga y no había tanto pase dos o tres brocha las piedritas si tú notas en dos partes claro eso fui yo pero no he tenido tanto ha sido la primera vez en mucho tiempo que he podido controlar la alga esa mala que no tú no quieren tu tanque y el sistema que tengo que poco a poco la pude la pude establecer en mi tanque fue el pax belu allí reacta el proteín skimmer y el rolo más muy importante tenerlo es como tener sacs es como tener sac y tener dos proteín skimmer junto una vez que instale esto mi mi fosfate de lo que viene de la comida y de la de la de la de los peces los sucios de los peces esto se alimenta esto lo saca y aquí lo saca y lo mantenido no lo he chequeado que es bastante bajo que soy pero lo he mantenido bajo por ahora las cosas están corriendo como debe ser me siento bastante contento esto que tú ves aquí este mi laboratorio esto me chequea todos los elementos del agua automáticamente no tengo que hacer test y me lo manda directamente al teléfono muy bueno tenerlo se llama el neptun trident está conectado al sistema que tengo acá arriba y te ves esto corre todo luce ahora con esta brochita que tengo voy a poner la mano y voy a raspar la piedra no un poco solamente sacarlo donde yo veo que hay algas un poquito creciendo me me pasó suave por el lado siempre con el cuidado a no a romper uno de los corales me ha pasado me ha pasado varias veces sigo buscando y lo sigo repando yo voy a parar el vídeo ahora y lo hablo y vengo para atrás un momento ahora con esta pompa voy a empapiar el agua del tanque para el toile del baño y lo voy a remover con esta cantidad de agua para ponerle agua fresca para el toile del tanque se ve clarito y no he hecho agua fresca mire mira que clarito se ve el agua ahora voy a empezar voy a poner voy a pasar el vídeo ahora y vengo un momento esto estoy usando un niña y con este niño tiene que tener por lo menos 30 años o más yo me recuerdo que yo tenía un tanque de agua dulce y yo compré ese tanque cuando yo tenía con los 23 24 años ahora estoy hecho un viejo so todavía está trabajando si todavía ha pasado su mal tiempo pero todavía trabaja y lo uso para cumplir el agua del tanque para uno para el toile yo vivo un apartamento yo no tengo un patio con mucha gente que tiene su casa solo tengo que cumplir el agua para el toile y después que termine eso compro el agua del desde el regreso del garbage que yo tengo el agua fresca preparada para atrapa el tanque con la misma punta mira el cambio de agua mira qué brillante se ven esos corales mira esos colores bien brillantes mira que brillantes esos colores aranjado verde violeta verde es brillante mira ese mira ese anemima anemis mira eso los colores bien brillantes me siento bien así que me gusta ver mi coral también con el cambio de agua fresca salada al tanque voy a cambiar la bombilla de UV Sterilizer esto lo que hace es una luz bien potente y mata las bacterias que están en el agua que pueden causar enfermedad de los peces y también mata el micro RG el malo que está dentro del agua también mata bacterias buenas pero el daño no es bien significante no en verdad no hace mucho el daño lo compre el año pasado yo siempre cuando compro algo y tengo que cambiar los yo siempre pongo los de yo lo escribo en mi teléfono y la bombilla que cambiarlo cada año yo soy así con las luces soy con así con los heaters aunque estén trabajando yo siempre lo cambio uno quiere tener un accidente y una desgracia puede pasar ahora mismo voy a cambiarlo yo compre esto por maurinedepot.com 30 dólares UV replacement lamp 9 watts 9 voltios y ahora voy a empezar a cambiarlo aquí saqué la la bombilla del UV Sterilizer Turbo Twist 3 eso es lo que yo tengo un Turbo Twist 3 Coro Life Makes It es un UV Sterilizer que trabaja muy bien usted ve eso mira después de un año ya una bombilla estaba fundida y ya la otra iba por su camino hay que cambiar una vez al año una vez al año hay que cambiarlo ya estaba la bombilla quemada ya estaba la bombilla quemada ya está marcado después de un año tenía que cambiarlo en diciembre pero lo dejé pasarlo es que estaba esperando que me llegara la bombilla ya está marcado en diciembre 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 en este zafacón estaba 28 a 29 grados yo creo que era 28 yo creo que era 28 y aquí el tanque estaba 24 y a mí siempre me gusta mantener los 25 y 26 son cuando cambié los 35 galones de agua se nivelo en mi tanque y lo puse ahora lo voy a chequear como el jana salario de cheque de un cheque de gravedad de agua salada esto lo hace por jana muy bueno lo mejor que lo que tienen aquí de mano me fascina y bien es bien como se dice es fácil para ajustarlo y es bien accurate ahora lo pongo dentro del tanque 10.25 muy bien temperatura 80.2 muy bien ahora vamos a chequear aquí también igual 25 muy bien voy a acabar el vídeo diciéndole si tú quieres suscribir a mi canal por favor hazlo si quieres crear tu opinión a los que quieras dar un consejo también o si quieres crítica mi trabajo también lo puedes hacer hago todo palabras de todo el mundo son bienvenidos y eso fue todo tenga buen día peace mi amigo